¿Qué es el resultado de las PASO? Soy Ariel Valderrama, soy un NIC, nacido y criado en Sunchales, tengo 46 años de edad y soy actualmente candidato a concejal en primer lugar. Resultado de las PASO, ¿el caudal de votos que obtuvo era el planeado? Sin lugar a dudas, uno siempre entra para competir y como competidor quiere más. Evidentemente, a nivel local, el análisis que vamos haciendo es relacionado con una alta participación en lo que es las internas de otros partidos y eso consideramos que, sumado a la cantidad de gente que no se acercó a votar, porque hay una gran cantidad de sunchalenses que no ejercieron su derecho a voto, hizo que todos los partidos bajaran en cuanto a su caudal. Y nosotros también, sinceramente, pensábamos que podíamos tener una mejor respuesta. ¿Puede haber sorpresas en las elecciones generales? Sorpresas en cuanto a la cantidad de votos que podemos sumar no va a ser sorpresa para nosotros. No va a ser sorpresa porque estamos haciendo un trabajo que, bueno, ya ahora se ve, en realidad antes lo veníamos haciendo pero sin visibilizarlo, de recorrer los barrios, de juntarnos con distintas instituciones. Y la respuesta que vamos teniendo es muy importante, porque planteamos una manera distinta de hacer, no solamente pensando en lo que va a ser el próximo 10 de septiembre, sino que en realidad estamos con muchas instituciones ya planteando agenda para los meses posteriores, dejando de lado la coyuntura electoral, sino apostando a hacer un verdadero trabajo para la ciudad. ¿Y cómo lo demostramos eso? Bueno, con este tipo de compromisos. Javier Millet, candidato presidencial de la Libertad Avanza, habló sobre la posibilidad de plebiscitar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué opina sobre esa postura? Bueno, cuando hablamos de plebiscito hablamos de participación. Y cuando hablamos de participación ciudadana estamos haciendo referencia a uno de nuestros ejes de campaña. Lo que queremos precisamente es que las cosas importantes, las cosas que nos atraviesan a todos como sociedad, sean debatidas. Si es a través de un plebiscito, bienvenido sea. Evidentemente, creo que cuanto más plural sea la construcción de una normativa, ya sea en el ámbito local, provincial o nacional, evidentemente eso le va a dar una mayor base de legitimidad. Y en ese sentido, decisiones como esta, decisiones, hablamos obviamente acerca de la interrupción del embarazo, eso es algo que merece una discusión, pero tiene que ser una discusión dada, sin apuros, con tiempo suficiente para que todos puedan hacer oír su voz. Después deberemos encontrar el mecanismo, ¿no? Para que las posturas de cada uno se vean luego reflejadas en el debate. Esa es una cuestión más técnica. ¿Qué serie televisiva recomendaría? Bueno, a mí me gusta mucho House of Cards, me gusta mucho Vos, es una serie que también va por la misma línea, aunque tuvo menos marketing, pero desde mi más tierna edad yo soy fanático de Star Trek, así que me quedo con eso. Está en una balsa luego de un naufragio y tiene que optar por salvar a tres sobrevivientes, pero solo hay un lugar en la balsa y un salvavidas. ¿A quién sube la balsa? ¿A quién le tira un salvavidas? ¿Y a quién lo deja librado a su suerte? Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. A ver... Primero las damas siempre me enseñaron en casa, así que... Bueno, la balsa se la vamos a dar a Patricia Bullrich. Porque de los tres me parece que es la más débil para sobrevivir en ese sentido. Y con ese mismo concepto yo creo que de las dos personas que quedan, Massa Milei, yo lo veo a Milei con más capacidad y más decisión de supervivencia. Más allá de que popularmente siempre a Massa se le reconoce esa habilidad que tiene para acomodarse. Pero me parece que a Massa le vamos a tirar el salvavidas y en Milei no debería tener problemas. Es un león. Está en el agua, pero creo que se puede arreglar. ¿Cuál es la mayor problemática que afronta Sunchales? ¿Servicio público, déficit habitacional, inseguridad, pobreza u otra problemática? Elegir una es complejo. Nosotros estamos haciendo en estas recorridas también charlas con los vecinos y les pedimos que elijan tres. Y ya se complica. Pero creo que la cuestión de infraestructura puede ser central. Porque resolviendo la cuestión de infraestructura en algunos aspectos fundamentales, no solamente para nuestra ciudad, sino para una comunidad, después podés pensar en mejorar a través de la infraestructura lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con la pobreza. Porque en realidad la inseguridad en lo que a nosotros nos corresponde como ciudad y podemos dar mejores cámaras, más infraestructura, un poco más de comodidad, el aporte de algún móvil, el aporte de algo de tecnología. Y eso se hace con dinero. Y el dinero, si lo tenemos ya cubierto en la parte de infraestructura, podemos entonces encaminarlo por ese lado. Y por la parte de pobreza, uno de los rasgos para combatirla está en el acompañamiento y otro también en el acceso a la vivienda. Y el acceso a la vivienda o al terreno también lo podemos gestionar desde aquí. Así que me quedo con infraestructura porque entiendo que atraviesa a las otras posibilidades. ¿Qué lugar le agrada más para disfrutar de unas vacaciones? ¿Playa o montaña? ¿Me sugeriría algún lugar? La verdad es que no me gusta salir de Sunchale. Yo soy muy local en este sentido. Pero conozco un poco más por cercanía y por mi adolescencia de ir de vacaciones en familia todo lo que es la parte de Córdoba y después ya un poquito más grande poder ir a visitar amigos a Tucumán, a Mendoza. A la playa he ido una sola vez y por cuestión de trabajo. Así que no conozco demasiado. Si alguien me quiere llevar a la playa para que conozca está todo bien. Pero si no, vamos juntos a estos lugares que seguramente cuando nos vean me iré acordando. Por acá estuve y por acá estuve. ¿A quién le compraría un auto usado? Omar Perotti, Maximiano Pujaro, Rubén Giustiniani o Amalia Granata. Si dejamos de lado la disponibilidad de dinero, me parece que de eso Pujaro puede andar con mejores vehículos. Pero me parece que Don Rubén Giustiniani también. Él sería una persona de confiar en el momento de comprar un auto. Pero independientemente de esto, no lo compraría yo, sino que me haría asesorar. Porque yo de auto no entiendo absolutamente nada. Así que cualquiera de los cuatro me puede estar haciendo cualquier jugar recta. ¿Con alguno ni siquiera empezaría a negociar porque sabe que no va a terminar bien la operación? Me costaría negociar con Amalia Granata. Me costaría porque no creo que ni siquiera en gustos de vehículos podamos tener algún punto en contacto. ¿Puede describir en 45 segundos uno de los proyectos que presentaría en caso de acceder a una banca? Si necesita recursos, explique de dónde saldrían. Bueno, es difícil anticiparse a diciembre. Esta es una pregunta que también me la hicieron cuando arranqué así y me miraban raro. Porque en realidad lo que estamos haciendo desde marzo a abril, que dijimos que íbamos a ser candidatos, es estar identificando problemáticas y transformándolas en proyectos. Entonces, desde nuestro espacio contamos con la ventaja de que está Horacio y Alejandra en funciones. Entonces, no prometemos, sino que accionamos. Fuimos por las guardias mínimas, fuimos por emprendedores, feriantes. Fuimos también por la parte de infraestructura en lo que corresponde a Avenida Yrigoyen y las calles internas de la plaza, allí frente a la YEL. Todos estos son proyectos que ya presentamos. En los próximos días va a ingresar uno relacionado con ICDEL o un paralelo a nivel local, que es un instituto de estadísticas para generarlo y para tener precisamente datos de dónde adoptar después distintos proyectos, distintas medidas locales. Y otra de las iniciativas que a mí me interesa presentar ya en las próximas semanas es una relacionada con un cambio en la normativa local. Todos sabemos que hay muchas obras públicas que comienzan, que son pagadas por el vecino por contribución de mejoras, pero que se ralentizan en el avance. Entonces, lo que vamos a proponer es que, si el vecino ve, no justificadamente por una cuestión de tiempos y demás, porque son obras que se hacen al aire libre, pero si ve que no hay un justificativo para la demora o para la suspensión de la obra y pasa uno, dos, tres meses, que ese vecino deje de pagar la cuota. Y que cuando la obra se retoma, el vecino retome el pago, obviamente, porque no es algo que le corresponda a él financiar obras que después se ejecutan en otros lados con dineros que corresponden a este sector. ¿Estuvo en alguno de los merenderos que tiene Sunchales? ¿Considera que desde el Consejo se puede resolver esta demanda social? Estuve en todos los merenderos de la ciudad, pero no desde que soy candidato, sino desde antes, porque al integrar la Comisión del Barrio Moreno tenemos merenderos en la Escuelita de Fútbol, también tenemos merenderos en la sede vecinal, porque antes estuvimos haciendo, desde la labor periodística, un trabajo relacionado con lo que fue la gesta de las 3.000 raciones, que eran 1.000 pero después terminaron siendo 3.000. También hemos visitado, junto a Nadia, el merendero del Barrio Colón, acercando algunas donaciones de los eventos que vamos organizando y que tienen como objetivo precisamente reunir alimentos. Así que los conozco de antes. En cuanto a la resolución de la problemática, vuelvo a lo que decía antes. Hay una cuestión de planificación pendiente en la ciudad. Esto también tiene que ver con que son distintos puntos de Sunchales que tienen una problemática en común, porque son varios merenderos, y los merenderos sabemos que tienen muchos ejes en común. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, planificar, organizar. ¿De qué manera? Haciendo que haya, por ejemplo, compras en conjunto, que haya una asistencia efectiva del Estado local, ya sea a través del Ejecutivo, fundamentalmente, pero si no lo hace a través del Legislativo, en donde les brindemos los elementos que son necesarios. Ellos ponen habitualmente la mano de obra, ponen el tiempo, y ponen también mucho esfuerzo en buscar los alimentos. Si sabemos qué es lo que se entrega en cara al merendero y sabemos que una compra en volumen abarata los costos, bueno, por ahí podemos explorar alternativas nosotros. Tiene que elegir una compañera para el truco. André Ocha, Mónica Escaria, Marcelo Chavaza o Laura Balduin. Yo me quedo con Mónica porque, en realidad, creo que sabe jugar al truco. Por charlas que tenemos, obviamente, compartir el día a día, el trabajo en radio que hacemos, hemos intercambiado a veces y hemos amagado en hacer una pareja de truco. Después del resto, creo que con el Baby me llevaría también bien. ¿Qué banda de música o cantante solista me recomendaría? Si vamos por banda de música, tengo que decir Sol Estéreo sin lugar a dudas. Si vamos por cantante solista, a mí me gusta Juan Carlos Bagrieto o, en su defecto, si no puede ser, doy los más, Lisandro Aristimuño o Luis Eduardo Aute. ¿Tiene conocimiento de cuál es el presupuesto que le dedica el municipio a la salud pública? ¿Considera que está bien o que hay que incrementarlo? Bueno, hay que primero cumplirlo, porque sabemos que a veces se producen algunos atrasos y no es lo mismo entregar la partida en tiempo y forma que entregar la misma partida dos o tres meses después. Sabemos que en Argentina en dos o tres meses el desfasaje de inflación ya lleva 10, 12, 14 puntos de pérdida del poder adquisitivo y de uso también. ¿Hay que incrementarlo? Sí, pero teniendo en cuenta una cuestión, ¿en qué, cómo lo vamos a incrementar? Porque habiendo estado en el SAMCO también, uno sabe que muchas veces las necesidades que van surgiendo en cuanto a profesionales, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento, a veces es tentador resolverlas a nivel local. Pero no hay que olvidarse que la salud pública es una responsabilidad de la provincia. Entonces, en primera instancia hay que gestionar. Agotadas las gestiones, sí se puede encarar desde el ámbito local, pero teniendo en cuenta eso mismo, ¿no? Porque si incorporamos personal, si nos hacemos cargo de distintos servicios, después eso tenemos que sostenerlo, ¿sí? Eso tenemos que solventarlo a lo largo del tiempo, ¿sí? No podemos luego decirle a la gente que empezó a hacer uso de ese espacio, de ese lugar, de ese profesional, me quedé sin plata. La verdad pensé que la provincia para esta altura ya se iba a hacer cargo porque esa es una historia que he vivido desde adentro, ¿no? Entonces, después las gestiones, cuando dan frutos, a veces, lamentablemente, no en el tiempo que uno pensara porque estás involucrando estados provinciales y regionales, pero cuando da frutos, pues ya sabés que ese servicio, que esa mejora, la vas a tener de por vida, o por lo menos mientras esté el gobierno provincial. Está en un crucero y tiene la oportunidad de elegir un restaurante temático. ¿Cuál selecciona? ¿Comida italiana, comida asiática, comida mexicana o comida argentina, que sería carne a la parrilla o carne al horno? Sí, después de una sola vez, ¿retornar? No, la comida asiática seguro que no. Y aprovecharía para probar alguna experiencia nueva, pero sin jugarme demasiado, ¿sí? Iría por un lado lo mexicano y... O haría lo que suele hacerse a veces, charlarnos un poco en la mesa, vemos qué es lo que es la comida, nos gusta, nos gusta y si no, volvemos con lo que hacer. Ya está. Lo argentino siempre va a ser una opción directa. ¿En caso de acceder a una banca, ¿va a tener asesores? Sí, voy a tener asesores. Asesores en plural, ¿sí? No necesariamente un asesor rentado, pero sí pienso hacer de la consulta una vía de acceso cotidiana. Porque, obviamente, uno entiende de muchas cosas y a la vez no entiende de nada. Entonces, si queremos que la cuestión, como decía antes, sea participativa, lo que tenemos que hacer es preguntar a los que más saben. Y cada una de las problemáticas que aparecen en las ciudades de Sunchales no necesariamente pueden resolverse por el conocimiento que uno tiene. Así sea algo de comunicación, donde tengo 25 años de experiencia, mi idea es siempre consultar a los que están en el rubro, los que forman parte de instituciones intermedias, que van a verse atravesadas por esa normativa. Porque hay tiempo, si uno trabaja de manera planificada, de manera coordinada, puede hacer esas consultas. Esas consultas no necesariamente tienen que ser muy extensas a lo largo del tiempo. Es plantear una reunión con tres o cuatro referentes, ver qué es lo que piensan, que nutran el proyecto, que a través de la participación luego la avalen, porque tenemos experiencias del otro sentido, de algunas acciones que se quisieron hacer con buena voluntad, se invirtió tiempo, se invirtió dinero y después cuando lo vimos hecho, lo tenemos en la práctica, decimos, no, si le hubiesen preguntado esto no va así, va así. Y hay siempre una lógica y esa lógica de por qué va así y no así la saben los que están en el tema. Por eso me parece fundamental siempre consultar. La humildad de preguntar no nos va a hacer ni más ni menos persona, ni mejor ni peor legislador, al contrario, nos permitirá tener mejores frutos. Y por otra parte, también lo que queremos hacer en este mismo sentido es impulsar el uso de la tecnología, que haya normativa que pueda ser también abierta. Las normas abiertas es algo que existe a nivel nacional y que queremos también replicar a nivel local. ¿Cómo se hace esto? Un tema en particular lo vamos a postear en la web, vamos a definir luego si a través de redes sociales o a través de una plataforma propia y vamos a dejar ese tema y el detalle abierto por un determinado tiempo. Será una semana, serán 10 días en donde la gente puede participar y puede sumar su punto de vista también porque hay mucha gente que no integra comisiones pero que a través de su experiencia personal tuvo pasos profesionales por distintas áreas. Bueno, a esa gente queremos convocar y de eso queremos que sean nuestros asesores. En caso de acceder a una banca, ¿su dedicación sería plena y cobraría el plus? Eso yo creo que hay que reformularlo desde la base. La parte del plus por dedicación a mí desde afuera no me convence y estando adentro tampoco me va a convencer así que será una charla que deberemos tener con los demás concejales porque yo entiendo que también hay un consenso generalizado de que es una una forma de liquidar sueldos muy zunchalense y me parece que no que debemos volver a lo básico y a la regla general me parece también importante seguir sosteniendo siempre participación ciudadana por una cuestión de compatibilidad no podemos integrar las comisiones por ejemplo vecinales o de instituciones intermedias pero sí podemos seguir teniendo trabajo ¿por qué? porque el trabajo es el que te da la pata del día a día porque el trabajo es el que por ejemplo te acerca en una charla entre ida y vuelta un comentario de un vecino de otro barrio que tiene una problemática o que tiene una solución también a una problemática por eso me parece que solamente ser concejal te termina aislando te termina metiendo en una burbuja me parece fundamental siempre tener ese vínculo con la gente sea a través del trabajo sea a través de alguna participación ¿aún tiene esperanza de que las argentinas y argentinos vivamos en un país con mayor estabilidad económica? ¿qué debería suceder? la esperanza es lo último que se pierde hasta esta altura hemos perdido bastante pero creo que sí creo que sí en algún momento se tiene que dar un cambio se tiene que dar un clic debemos comenzar a pensar como lo hacemos en nuestra casa como queremos que se haga acá si ingresan 10 pesos bueno tratemos de gastar 9 pesos con 80 ¿no? es una cuestión de economía y de saneamiento de las cuentas públicas que debe resolverse ¿qué debe hacerse? y bueno ver también lo traigo a nivel local ¿no? ver en dónde se gasta porque los recursos económicos son finitos las necesidades siempre nos van a exceder pero ahí aparece una cuestión que es fundamental prioridad ¿qué priorizamos? bueno a nivel nacional ya sabemos lo que se priorizan en estas etapas preelectorales lo que estamos viendo ¿no? hay un festival de bonos de asistencias de ayudas económicas que van a ser transitorias pero el mes que viene vamos a estar en el mismo punto de partida y a nivel local también ¿no? tenemos serios cuestionamientos hacia lo que es la actual gestión y cuál es ese ranking de prioridades que va poniendo en donde evidentemente en la práctica cuando uno va charlando con los vecinos no compatibilizan ¿no? lo que son las necesidades de los vecinos y lo que se va haciendo en la ciudad ¿mensaje final a los ciudadanos? votenme votenme y sí no puedo pedirles otra cosa tengo que pedirles el voto tengo que pedirles el acompañamiento el próximo 10 hemos hecho y vuelvo a las primeras preguntas ¿una buena elección? sí claro es la primera que participo así que para mí todo va a ser positivo pero evidentemente yo creo que Sunchales merece tener en el consejo a gente que ha dedicado su vida a participar durante más de 20 años en instituciones intermedias a gente que como en mi caso durante 25 años estuve recibiendo llamados consultas pedidos que hemos gestionado que he estado resolviendo cuestiones pequeñas y no tan pequeñas desde donde he estado lo que quiero es tener un poco más de responsabilidad lo que quiero es tener la posibilidad de que la gente de Sunchales de mis Sunchales me exija me pida y que vea a través de mis respuestas que es posible encarar otro tipo de política que la política puede ser diferente puede ser participativa que te pueden preguntar antes de hacer un proyecto que te pueden informar y te pueden decir en el día a día donde estuve donde estoy y como se están gastando los fondos esos que aportamos todos por eso lo que tengo que decirles muy claro votenme hagan una cruz el próximo 10 de septiembre es el último casillero nuevamente estoy en el mismo lugar viene al fondo de la lista pero quiero obviamente ser el primero sin embargo Gracias por ver el video.